En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportas Radio, el único programa de la radiofonía argentina, el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de nuestro país. Estamos aquí como siempre desde este año en nuestra cuarta temporada, en la primera aquí en Ecomedios AM1220, para acompañarlos como siempre durante una hora hasta las 22, Aquí en Ecomedios AM1220 También nos pueden seguir a través Del sitio web de Ecomedios Ecomedios.com Y por supuesto, como siempre, a través de la fanpage De paradeportes.com Estamos aquí con el equipo completo Con Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, Pablo Ogeraldes Mi nombre Maxi Nobili Así que todo el equipo de Paradeportes listo para compartir Durante una hora, muchísima información Muchísima información vinculada Con todo el deporte para personas con discapacidad Como ustedes saben, este proyecto Y aquellos que no saben porque se van sumando Semana tras semana Aquí Ecomedios.com Ecomedios 1220 Paradeportes es el único medio de la República Argentina Dedicado a todo el deporte Para personas con discapacidad Tenemos nuestro sitio web Paradeportes.com Nuestras redes sociales con más de 100.000 Seguidores, el Facebook Paradeportes.com También, el Twitter Arroba Paradeportes.com Y el Instagram también Paradeportes Y por supuesto, este programa de radio Que ya va por su cuarta temporada Tenemos muchas cosas más Que vamos a ir contando a lo largo de esta hora La Fundación Paradeportes El equipo de Fútbol 5 para ciegos Fundación Paradeportes Cañuela Football Club Que va a debutar este sábado En la Liga Argentina de Fútbol 5 para ciegos Así que tenemos muchas cosas para contarles Muchas novedades Y saludo a Joaquín Finat Para comenzar ya rapidito Con toda la información De lo que ha ocurrido Y de lo que se viene En el deporte adaptado Inclusivo y paralímpico de la República Argentina Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches Un fin de semana con mucha información Con muchos títulos Títulos que involucran a los argentinos Ganaron los murciélagos Verdun, campeones en Europa Los dos En Japón los murciélagos Así que bueno Buenas noticias Así es Los murciélagos La selección argentina De fútbol 5 para ciegos Un emblema Del deporte adaptado Y paralímpico De la República Argentina Fueron de gira Se fueron a jugar a Japón En un Grand Prix Ahí otra vez Como el año pasado Lograron el campeonato Vienen de muy buena racha Los murciélagos Que se están preparando Para la Copa América De este año Y también para el gran evento Que son los Juegos Para Panamericanos De Lima En agosto A fines de agosto Hay clasificatorios también Para los Juegos Paralímpicos De Tokio 2020 Vamos a hablar con uno De los jugadores Estrellas De lo que fue Este Grand Prix Pero ¿Cómo fue Joaquín El recorrido De los murciélagos En este torneo En Japón? Bueno Jugaron 5 Y ganaron los 5 Debutaron 4-1 A favor contra Tailandia Le ganaron 2-0 En Inglaterra 1-0 a Turquía En la primera ronda Contra Turquía Jugaron suplentes Después en la semifinal Argentina Le ganaron a España 2-0 Y malagró 3 penales 2 en el último minuto 3 penales cerrados 3 penales cerrados 2 de Heredia Y otro de Espinillo Viste todos los partidos De los murciélagos Muy temprano ¿Cómo fue ¿Cómo viste La actuación argentina? ¿Alguna sorpresa? No, fue muy superior Mucha posición de pelota Llega mucho Concreta poco Ese es el gran déficit Que tiene la selección argentina A Inglaterra Le ganó los dos partidos Le ganó en la primera ronda Y después le ganó en la final 2-0 Cómodo también Le ganó muy cómodo Cerró un penal también Recorremos que Argentina Argentina es subcampeón del mundo ¿Sí? Y medalla de bronce En los Juegos Paralímpicos de Río En 2016 Ganó la Copa América ¿Sí? En Chile El año pasado Y después Por segundo año consecutivo Ganó este torneo Exactamente El año pasado se lo había ganado Inglaterra Que venían ¿Sí? Que estaban buscando pista Y les dio la chance De poder jugar Sí, entre los experimentados Los dos arqueros Daniel Encina y Jemmer Mulek Froylan Padilla Que es el defensor Maximiliano Espenillo Espenillo Que fue el goleador del torneo Y también Marcelo Panilla Los juveniles O los novatos Son Nahuel Heredia Brian Pereira Nacho Oviedo Nahuel López Y Matías Olivera Ese fue el mix De 5 experimentados Y 5 jóvenes Que daban sus primeros pasos En el exterior Bien Y uno Bien dijiste Brian Pereira Que hizo Tal vez el mejor gol del torneo Lo pusimos en paradeportes Explotó en nuestras redes sociales Un golazo impresionante Así que los invitamos A todos aquellos Que quieran ver Cómo hace una persona ciega Un gol de estas características Bueno, yo creo que no Nunca pude hacer un gol Como lo hizo Brian Pereira En Japón Brian Pereira es jugador de Huracán Ha sido el goleador De la Liga Argentina de Fútbol 5 Para ciegos Del año pasado Como bien dijo Joaquín Fue convocado por Martín de Monte Para competir en este Grand Prix Y es uno De la nueva camada De jugadores Los que piden pista Para ya tratar de meterse En los Juegos Para Paramericanos de Lima Y por supuesto También en Tokio Y estamos en línea Con Brian Un amigo de Paradeportes Saludarte Brian ¿Cómo estás? Aquí estamos con Nicolás Carrizo Con Joaquín Finat Mi nombre es Maxi Nobli Aquí estamos ¿Cómo estás? Hola Maxi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Saludo a toda la gente Y ahí a los chicos de la mesa Bueno, aquí estamos acá Todos atentos A la charla Que vamos a tener con vos Bueno, contanos un poquito ¿Cómo fue la experiencia? ¿Conocías Japón? ¿Habías ido a Japón? No, no La primera vez que salía De, digamos Acá de América Mirá Fue terrible La experiencia Muy buena El segundo torneo internacional Que me tocó Y nada La disfruté Al 100% Bien Bueno, ¿qué pudiste hacer en Japón Más allá de jugar? Eh, no Salía a comprar Ahí había un shopping cerca Y nada Tuvimos dos días libres Así que bueno Aprovechábamos ahí Hace compras Una cosa para la familia ¿Compraste con el dólar a 42? ¿Eh? ¿Compraste con el dólar a 42? No, pero bueno Nada que ver Al precio de acá Me compré una zapatilla Linda y Nike A 1500 pesos Que acá la conseguí A 4000 pesos Bueno, contanos Brian A toda la gente que está escuchando Brian Pereira Como dijimos Jugador de Huracán Jugador de la selección argentina Hombre muy joven ¿20? ¿Cuántos, Brian? ¿3? 24 24 24 años Goleador del torneo anterior De la Liga Argentina de Fútbol 5 para ciegos Que ahora va a comenzar este sábado Y ya hablaremos de ese tema Bueno, tuviste la chance de jugar Como decíamos habitualmente Estos grandes torneos Van los jugadores más experimentados Faltaba todavía, ¿no? Darle la oportunidad A los más jóvenes De poder probarse ¿Cómo te sentiste en este torneo? Sí, sí Así como decís, ¿no? Fuimos una mezcla Entre jugadores experimentados Y bueno, chicos Que buscamos Dar el salto, ¿no? No, la verdad que muy bien Muy cómodo Este torneo Bueno, no fui como delantero Sino también Fui como mediocampista Por la derecha Así que bueno, nada Muy bien Muy cómodo Estaba atrás miedo Koki Que es un jugador Con mucha experiencia Y acá se sentí muy cómodo Koki Padilla Que es uno de los referentes Defensores Hombre de hoy De River Plate Un animal Un jugador impresionante Santiago de Coqui Padilla Joaco Brian Al ser tu primer Sartén internacional ¿Cómo te sentiste En el roce Con los extranjeros? Una cosa es jugar acá A nivel local Y otra cosa Que te marquen los japoneses Y los españoles Que tienen, bueno Mundiales encima Sí, es Muy diferente No Yo también jugué La liga brasilera Y creo que está Bueno Al nivel de la liga De Brasil La verdad que muy No sé Enfrentarse con Con los ingleses Chocar Es otra cosa A nivel mundial Yo mismo Con una experiencia Muy buena ¿Sentiste ese roce Distinto? Sí, sí Es muy distinto Acá la liga argentina Es muy Muy diferente En la liga argentina La gente que no lo conoce Brian la rompe toda Sí Juega para Huracán Ahora el próximo Fin de semana Este sábado Justamente en la quemita Allí en el Bajo Flores Huracán organiza La fecha De la zona sur La liga argentina Está dividida en Nos enfrentamos Con la potencia Para deporte Así que bueno Vamos a ver Esperemos que No sé Come algo Que te caiga mal Te pido por favor Algo Sí No, no Nada grave Nada grave Pero Son Un gran Un gran equipo Nada grave Pero bueno Las Nike El sábado Están de oferta En constitución Si querés Se la compra un par Así que bueno Le decimos a la gente Para que entienda Huracán juega Va a ser la primera fecha La primera fecha De la liga De la zona sur Está la zona sur A Está la zona sur B También no Anea Y el centro Y Huracán organiza Esta primera fecha Ahí durante esa fecha Va a haber varios partidos Y los partidos No sé si ya Nico los tiene Cómo va a arrancar Y uno de los partidos Es Huracán De hecho el único partido Que va a jugar Huracán Contra El equipo Nuestro equipo Fundación para Deportes Cañuelas A las 9 de la mañana Centro Vasco Contra los Cuervos De La Pampa 10.45 River Play El subcampeón de Argentina Contra Sideri De Mar del Plata 12.30 Fundación para Deportes Cañuelas Contra Huracán 14.45 Volven a jugar Los Cuervos De La Pampa Y esta vez Contra River Y cierro la fecha 16.30 Fundación para Deportes Cañuelas Contra Centro Vasco Bueno Cómo te venís preparando Para este arranque De La Liga Argentina Que el año pasado Les ha ido bastante bien Sí, no También invitar a la gente Que se puede acercar A la quemita Mariano Acosta Y Perito Moreno También, bueno Aparte de la selección También hay equipos De Fútbol para Ciegos Así que, bueno También invitar a la gente Y, bueno, nada Muy bien Con los chicos Entrenando a full Así que, bueno Ojalá que podamos empezar Con el pie derecho Bueno Más o menos Veremos Más o menos Recordemos que Esa entrada libre y gratuita Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 y media de la tarde Por lo menos va a haber partidos Recordemos Cómo es el Fútbol 5 para Ciegos La gente Tratamos de hacer Como siempre decimos Aquí en Paradeportes Radio Que es el único programa De la radio Sí, el único medio Periodístico De la República Argentina Dedicado a difundir Todo el deporte adaptado Inclusive paralímpico Todo el deporte Para personas con discapacidad Y en este caso El Fútbol 5 para Ciegos Vamos a contarle un poco A la gente, Brian Cómo se juega El Fútbol 5 para Ciegos Se juega, cómo se adapta Se juega En una cancha De Fútbol 5 De 40 por 20 40 por 20 Que es la convencional La del Fútbol 5 Sala Los arcos Cambió la regla Antes eran de Fútbol Sala Sí Pero ahora son arcos Tamaño hockey Eso Ese cambio se hizo A nivel global La FIFA del Fútbol 5 para Ciegos Tomó ese cambio Para que haya más goles Bueno Te ha beneficiado vos Ese cambio de regla Y estamos Como delantero Está bueno Ahora creo que Se hacen más goles Antes por ahí Con algo chico No me acuerdo No se hacían tantos goles Ahora hay Bastantes goles De que Se agrandaron los arcos Y la posibilidad De dar vuelta a los partidos Porque eran muy cerrados Era 1 a 0 Y no había chance De dar vuelta al resultado Sí Lo mismo Desde un penal Ahora es mejor Por ahí Tienen más Los ángulos Para hacer goles Así que Vino muy bien La ampliación De los arcos Bien Contemos entonces Tenemos una cancha De 40 por 20 Tenemos dos arcos Del tamaño De hockey El arquero No se puede mover Prácticamente Porque El arquero El arquero B Sí El arquero B El resto de los jugadores De campo No ven Son ciegos totales Ni siquiera son disminuidos Visuales Más allá de que usen Los antifases Categoría B1 Que se llama Son ciegos totales Y si bien Todos usan el antifaz Por si alguno Llega a tener Un rastro De luz ¿Sí? Corregime Algunos ciegos Que por ahí Tienen Distinguen luz Y el antifaz Se pone para que Estemos todos En igualdad Exactamente En igualdad En igualdad de condiciones Como dice Brian A ver Brian Contanos Y los cuatro equipos Los cuatro jugadores De campo ¿Cómo se para Un equipo habitualmente? ¿Sí? En el fútbol Cinco para ciegos No Bueno Eso depende La táctica De cada equipo Puede ser Uno Dos Uno Dos Dos Depende El equipo Digamos ¿Y cómo ¿Y cómo va a jugar Huracán El sábado? El huracán Los cuatro Lo metió atrás No, no te creo nada No te creo nada Vamos a ver Cómo te agarramos Brian Estamos hablando El reglamento Del fútbol para ciegos ¿Vos aplicarías Algún otro cambio? Vos que sos protagonista Que sos jugador ¿Hay algo que vos Pensás que se podría cambiar Para darle más agilidad Para que sea aún más vistoso? Por ahí los penales El de ocho Yo creo que Bueno, yo porque No llego a patear de ocho Pero no Estaría bueno que cambie Por ahí el de seis Que sea de cuatro Y el de ocho Que pasa seis Cuando dice Brian De seis De seis metros ¿Sí? Hay un penal de seis metros Y un penal de ocho Hay muy poca efectividad En los penales Los murciélagos En Japón La sufrieron Esa efectividad En los penales De hecho Sí, contra España Tres penales Tres penales Dos de Heredia Y uno de Espinillo ¿Quién lo...? No Dos de Heredia Y uno de Coqui De Coqui, perdón ¿Qué es lo más complicado Para patear un penal? ¿Dónde se dificulta Para el jugador ciego Patear el penal Y poder acertar? No, eso Por ahí Depende de cada jugador Por ahí hay jugadores Que tienen mucha fuerza Patean fuerte arriba Y es imposible Para el ganquero Recordemos que la pelota ¿Sí? Siguiendo esta explicación De la cancha De la cantidad de jugadores La pelota tiene cascabeles ¿Sí? Ocho cascabeles Obviamente para que Los jugadores puedan Escuchar la pelota Aquel jugador Que no tiene la pelota Aquel que no tiene la pelota Cuando se mueve Por el campo de juego ¿Qué tiene que decir, Brian? La palabra voy Voy La palabra voy Si no la dice Si no la dice es falta Si no la dicen es falta Esto es para que Aquel que tiene la pelota Pueda orientarse Para saber A quién tiene alrededor Y también para que no se choquen Entre ustedes Sí, sí, sí Para evitar golpes Lesiones Y para saber que Uno cuando viene En conducción Con la pelota Te viene Bien el jugador Para poder Eludir Si no te lo llevas Te lo llevas puesto Y algo muy particular La palabra voy Se dice en Argentina Pero también en todo el mundo Los chinos dicen voy Internacional En Inglaterra dicen voy En Tailandia dicen voy ¿Es así? Sí, sí, sí No me acuerdo Bien me habían contado Creo que Le hizo Bueno, acá Un argentino Un brasilero Y un español Quique Nardone El reglamento De Fútbol 5 para ciegos Entre tres personas Una de ellas Quique Nardone Que fue entrenador De los murciélagos El primer entrenador De los murciélagos Con quien logró La medalla Plateada Campeón del mundo Creo también Exactamente La medalla plateada En los Juegos Paralímpicos De Atene Y también Campeón del mundo Con los murciélagos Y lo último Las vallas Al costado de las canchas En los 40 metros Tenemos las vallas Algunas inflables A otras de material Para que la pelota No se vaya Y el juego Sea dinámico Sí, sí, sí Brian Retomo el tema Del mundial El gol que le hiciste España ¿Fue el mejor gol De tu carrera Por lo importante Y por la belleza? ¿Más importante? ¿Más lindo? Sí, más que nada A quien se lo dice También a España Que es una potencia A nivel mundial Yo creo que sí El mejor gol que hice En mi vida Estamos hablando Con Brian Paraira Jugador de los murciélagos De la selección argentina De fútbol 5 Para ciegos Capitán de Huracán Goleador de la liga argentina Argentina 2018 Va a debutar Va a debutar este sábado A las 12 y media Contra el equipo El equipo de Paradeportes De la Fundación Paradeportes Cañuela Fútbol Club Así que tendremos ahí La oportunidad De enfrentar a Huracán Y a Brian También Se vienen los Juegos de Lima Los Juegos para Panamericanos De Lima ¿Querés que tenés chance De poder estar? ¿Cómo te imaginás Esa convocatoria? Sí, antes tenemos La Copa América Sí Que es clasificatorio A los Juegos Olímpicos Creo por lo que se venía hablando Así que Nada, ponerle todas las pilas Las ganas Para poder estar ahí Sé que es difícil Ahí Argentina Bueno, es potencia Y tiene grandes jugadores Pero bueno Uno nunca pierde las esperanzas Y de poder dar el salto Y poder llegar a estar En esos torneos Que son importantes ¿Y te imaginás Volviendo a Tokio El año que viene? Sí, ojalá Dios quiera Sería Sería un Espectacular Brian Muchísimas gracias Por este contacto Con Paradeportes Bueno, te felicitamos Por el gran torneo Que hiciste Ahí en Japón En el Grand Prix De Argentina Y bueno Saludarte Y seguramente El sábado Nos estaremos viendo Allí en la que emite Invitamos a toda la gente A ver Los distintos partidos Que se van a jugar En esta primera fecha De la Liga Argentina De Fútbol 5 Para ciegos En la zona Zona sur A Todos los partidos Los pueden ver También A partir de Para deportes Sí Pueden ver Toda la información Y a ver ¿Qué cosa? No, no Un detalle estadístico ¿Nos puede? ¿Nos puede? ¿Cuál es? Fue tu primer gol En la selección argentina A nivel oficial, ¿no? ¿Cómo no? ¿Fue tu primer gol En la selección argentina Oficialmente? Había salido afuera No, no Se entrecorta mucho Si fue tu primer gol Con la selección argentina De manera oficial Sí, sí Mis primeros dos goles Había hecho Un gol el año pasado En la Copa Tango A Japón Pero Bueno, amistoso Creo que estos dos Fueron los Los primeros Los más importantes Los mejores Bien Brian Gracias por este contacto Con Paradeportes De ser de lo mejor Un saludo a la familia Y bueno Y el sábado Nos estaremos Viendo No te pierdas Gracias por lo que hacen Ahí para el deporte Que siempre están difundiendo Así que Muchas gracias Llegá a las 2 de la tarde Si no te jodes Llegá a tipo 2 de la tarde El huracán Está todo bien Ahí Saluda Brian Bueno Y hay 12 y media El sábado que viene En la quemita Lo estaremos Estaremos ahí Compartiendo El partido Con Con todo el equipo Así que Los invitamos también A todo el público A ver Los distintos encuentros Ahora Vamos a A repasar La fecha De esta Liga Argentina De fútbol 5 Para ciegos Que va Va a comenzar En la República Argentina Este sábado Vamos a ir con Gerardo Al primer corte De paradeportes ¿Sí? Y ya volvemos Con mucha más información Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En EcoHD Punto Com Punto Ad EcoHD Punto Com Punto Ad Conectate Con nosotros Línea directa 4 325 1220 En la ciudad autónoma De buenos aires Vivir mejor Es ley Legislatura De la ciudad autónoma De buenos aires www.legislatura.gov.ar Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico De la República Argentina Estamos aquí En Ecomedios AM1220 También nos pueden seguir A través Del sitio web Paradeportes.com La fanpage de Paradeportes Paradeportes.com Y a través del sitio web De Ecomedios.com Estamos como siempre Todos los miércoles De 21 a 22 Con toda la información Del deporte Para personas con discapacidad En la República Argentina Hablamos recién Con Brian Pereira Un toro Oh, tremendo De los mejores jugadores Que tiene la República Argentina El torneo lo que hace Que más me gusta ¿A vos cuál te gusta? Y a mí Brian me gusta muchísimo La verdad que es un goleador Se lleva el equipo Juega solo a veces, ¿no? Tiene una enorme potencia Un olfato goleador impresionante La verdad que Cualquier equipo Claramente lo quiere Gana partido solo Cuando se dice Este tipo te gana un partido Claramente Brian es uno de esos Que gana partido Esperemos que este sábado Cuando enfrente Al equipo De Paradeportes Cañuelas Fundación Paradeportes Cañuelas No se gana el partido solito Pero siempre nos complica Aquellos que recién nos conocen Contamos de Paradeportes Como único medio De comunicación De la República Argentina Dedicado a difundir Todo el deporte Para personas con discapacidad Pero también Tenemos nuestra fundación La Fundación Paradeportes Nos pueden seguir En nuestro sitio web Fundacionparadeportes.org Allí está toda la información De las actividades que hacemos Y una de esas Es tener Desde hace 3 años Con el Club Cañuelas Cañuelas Fútbol Club Club de la provincia De Buenos Aires Que milita en la primera C El equipo de fútbol Pero tiene un montón De actividades deportivas Tenemos de acuerdo Para proyectar Y potenciar Y hacer crecer El deporte adaptado En Cañuelas Y bueno Y así surgió esta idea De armar un equipo De fútbol 5 para ciegos Que se llama Fundación Paradeportes Cañuelas Competimos desde hace 3 años En la Liga Argentina Nos ha ido muy bien Y ahora Comenzamos Este sábado A transitar La tercera La tercera temporada Con jugadores De muchísima experiencia Como Diego Serega Oscar Moreno Claudio Monzón Eduardo Díaz Sí, ellos 4 Han jugado mundiales Han sido campeones Del mundo Medallistas paralímpicos También jugadores Como Junior Fernández Un chico de 19 años ahora Que comenzó con 17 Es de Cañuelas Y hoy ya empieza a jugar Ha jugado Ha sido convocado Para estar en los murcielaguitos También en los murciélagos Un proyecto Vinculado a lo deportivo Pero también Con una gran impronta Desde lo social Y por supuesto Comunicacional Porque tener un equipo También nos permite Y nos motiva A seguir comunicando No solamente El fútbol 5 Para ciegos Sino el resto De los deportes También Manuel Estrada Iván Jacobo Un chico nuevo Que se suma Que nunca había jugado Que quedó ciego El año pasado Y se ha sumado Al equipo Así que también A él le mandamos Un fuerte abrazo Elías Pereira Que es el arquero También del equipo Aguido también Le mandamos Aguido Herrero Le mandamos un fuerte abrazo Y quiero no olvidarme De nadie De todo el equipo A Ezequiel Que también es Nuestro ayudante Ezequiel Bernal Preparador físico Nuestro ayudante de campo Así que permanentemente Está con nosotros Así que a todo el equipo De Fundación Para Deportes Cañuelas Mandarle un fuerte abrazo Y bueno Ya estamos listos Para nuestro último Entrenamiento el viernes Ahí en el Club Ciudad De Buenos Aires En Crisólogo Larralde En Miguel Sánchez Y Libertador Así que a toda la gente Del Club Ciudad de Buenos Aires Le mandamos un fuerte abrazo Siempre tan colaborativos Y siempre colaborando Con nosotros Canchas muy buenas Así que ahí Toda la gente Que quiera también Alquilar las canchas Puede alquilar Ahí en las canchas Del Club Ciudad Ahí en Miguel Sánchez Almil En frente del Senar Y del Romero Obrecht Así que le mandamos Un fuerte abrazo A toda la gente Del Club Ciudad de Buenos Aires Bueno ¿Qué más tenemos? Cuando abrimos el programa Habíamos hablado De títulos internacionales Y en Italia Adivinen qué pasó Ganó Verdun Ganó Verdun Ganó el Grantea Sí Jugó la Copa Italia Se suspendió Por esta semana La liga local El Grantea 84 Que es el equipo De Adolfo Verdun Que es el capitán De la selección argentina Y donde también juega Mariana Pérez Integrante de las Lobas Jugó la Copa Italia La semifinal Le ganó a Porto Torres 86-55 Con 13 puntos de Verdun Tranquilo Jugaron él Y jugaron Mariana Pérez La final la jugaron Contra Stefano Sport Que es un equipo Muy difícil Está tercero En la liga italiana Ganó el equipo de Verdun Y de Mariana Pérez 82-73 Verdun hizo 37 puntos En 38 minutos Verdun es el capitán De la selección argentina De básquet Es el goleador La rompe toda Ahí en Italia Fue elegido El MVP Goleador del torneo Goleador de la final Y es su octavo título En el Brante 84 Bien Y jugó una mujer Sí, sí, sí Mariana Pérez La integrante de las Lobas Que jugó Los dos partidos Jugó 7 minutos Jugó 12 minutos Tiene otra posición Por eso no decimos Cuántos puntos anota Porque ella está En la fase defensiva De trabar Pero el hecho de decir El básquet adaptado Es un deporte mixto Las mujeres pueden jugar Si bien Pueden tener su liga Y tienen sus equipos femeninos Pero también compiten Con los varones En el básquet adaptado Se juega en la misma cancha Del básquet convencional Con la misma pelota Con las mismas reglas El aro está a la misma altura Del básquet convencional Cada jugador Tiene una clasificación funcional Es muy común En el deporte adaptado La clasificación funcional Que es ponerle un puntaje De acuerdo A su grado de discapacidad Y en el básquet Va de 1 a 4 y medio 1, 1 y medio 2, 2 y medio 3, 3 y medio 4, 4 y medio Aquí el deportista Que tiene mayor grado De discapacidad Menor es el número De clasificación funcional De hecho Gustavo Villafañi Que es un jugador De la selección argentina Y de Cilsa Buenos Aires Por ejemplo Es triple amputado Solo tiene un brazo Bueno, a mayor grado De discapacidad Él es clasificación funcional 1 Y aquellos deportistas Si bien se juegan Silla de ruedas No significa que No puedan caminar Pueden ser que tengan Algún problema en la rodilla Que no les permita Jugar al básquet convencional O de alguna amputación Bueno, en ese caso Si el grado de discapacidad Es menor La clasificación funcional Es 4,5 Pero en la sumatoria De los jugadores No pueden pasar Los 14 puntos En cancha Vamos a ir ahora A hablar con Hablamos de paradeportes Hicimos referencia También a las distintas Actividades Y ahora El 6 de abril En Pilar En el estadio Ricardo Rusticucci Junto con el área De inclusión de Pilar Y Ramiro Jiménez Que es su director Y responsable máximo De todo el área De inclusión Del municipio de Pilar Comenzamos un nuevo proyecto Que es Organizar la copa Fundación para deportes Inclusión Pilar El 23 de febrero Tuvimos la oportunidad De organizar Un cuadrangular de básquet De básquet adaptado Justamente Con la selección Argentina femenina Cilsa Buenos Aires Que finalmente Fue campeón Del torneo Sedima de La Matanza Una institución De muchísimos años Que trabaja En pos del deporte Adaptado Y también Municipalidad de Seiza Hicimos el torneo El 23 de febrero Estuvo Lo transmitimos A través del streaming De la fanpage De Paradeportes Fue una jornada Impresionante Y fue la primera edición Pero Dijimos Que íbamos a hacer Un torneo Por mes Por lo menos Cada 40 días Un torneo distinto Y multidisciplinario Y el 6 de abril Tenemos otro torneo El torneo De rugby adaptado De Cuaterrackby Y vamos a hablar ahora Con Juan Foba Que es uno De los Hombres Más veteranos Uno de los históricos De la selección argentina De Cuaterrackby Que es uno de los Que ha más impulsado El deporte En la República Argentina Jugador de los buitres También de la selección Así que Queremos hablar con Juan Para ver cómo se Porque En la semana hablé con él Dice estamos motivadísimos Los cuatro equipos Queremos comenzar ya Porque nos sirve De preparación Para lo que va a ser La liga argentina Y el resto También como concentración Así que bueno Vamos a hablar con Juan Foba Jugador de los buitres De la selección argentina Quien va a estar participando El 6 de abril En la segunda edición De la Copa Fundación Para Deportes Inclusión Pilar Juan, ¿cómo estás? Buenas noches Aquí con Nicolás Carrizo Joaquín Finat Maxi Noble Aquí te saludamos Desde Paradeportes ¿Cómo estás Juan? Muy bien ¿Cómo andas muchachos? Bien, todo muy bien ¿Vos cómo estás? Muy bien Acabo de terminar de entrenar Así que justo me agarran Bien, bien ¿Dónde están entrenando? ¿En Ramsay? En Ramsay Sí, sí Acá en el servicio No se habla de rehabilitación ¿Cómo es un entrenamiento De un equipo de Cuatro Rugby? Contanos un poquito También para ir Explicándole a la gente Cómo se juega el Cuatro Rugby ¿Quién puede jugar Al Cuatro Rugby? Bueno ¿Cómo es un entrenamiento? Primero Entrar en calor Estamos en una etapa De Terminando la pretemporada Así que Tenemos una buena parte De físico Y la última parte La dedicamos a más A tácticas y estrategias Más teniendo en cuenta Que En una semana y media Sin nada Ya tenemos el torneo Para deporte Así que nada Tenemos que tener La base física También hay que darle bola A la parte táctica y estrategia Que es clave Para los partidos ¿Se están preparando? ¿Se están preparando Concentrándose Para ese torneo? ¿O es un torneo más? Sí, absolutamente Absolutamente En realidad Te preparamos para el primer Torneo del año Este es el primero Por eso como decía Queremos ya salir a la cancha Porque no es lo mismo Entrenar que jugar En un torneo Jugar partidos Por los puntos Así que la verdad Que nada Tenemos muchas ganas Los equipos De Córdoba De Santa Fe También están compitas Y nada Queremos Que los pingos Seguen en la cancha Y ver quién está mejor Así es Porque el sábado 6 de septiembre El sábado 6 de abril De 10 de la mañana A 6 de la tarde En el estadio Ricardo Rusticucci De Pilar Un estadio techado Impresionante Todo adaptado Banos adaptados No hay un solo escalón Así que es impecable Y perfecto Para todos aquellos deportistas Usuarios de silla de ruedas Tenemos Vamos a organizar Ahí la jornada Van a jugar Buitres Y caranchos De Buenos Aires Pero también Cilsa De Santa Fe Y los dogos De Córdoba ¿Quién es el favorito? ¿Quién es el favorito, Juan? ¿Y el favorito? Y realmente está Está parejo Nosotros Te voy a decir Buitres Que somos los más viejitos Y por eso El nombre del equipo Al serle esta modalidad De torneo Que elegimos Para Que definió Se definió Que son A que entre todo el torneo Un día Son partidos De los tiempos Para que sea más vistoso Si querés Hacerle un paralelo Al rugby Para que sean partidos Más dinámicos Más cortos Y más intensos Yo creo que eso Nos favorece a los viejitos Así que los viejitos Estamos motivados Para ir por todo Está muy bien Está muy bien Contémosle a la gente Cómo se juega Al cuate rugby ¿Quiénes juegan Al cuate rugby? Con rugby lo juegan Personas con limitaciones En al menos Tres miembros O sea Tres o cuatro miembros Cualquier tipo De discapacidad En general Empezó como Paralecinados medulares Pero puede ser Amputaciones O distintos Síndromes Que pueden afectar Y que afecten Al menos Tres o cuatro miembros Bien Esta es piernas Y brazos Por supuesto ¿Cómo es tu caso? Hay una clasificación Que va del 0,5 Al 3,5 Sí El 0,5 Es el que menos Funcionalidad Tiene remanente El 3,5 Es el de más funcionalidad Y puede haber en cancha Hasta ocho puntos O sea que ahí va La combinación de jugadores Y la preparación Que tengan ellos Bien Por puntajes Como un handicap No sacar ventaja Por tener más funcionalidad Sino por realmente Que esté mejor preparado Ahí contamos recién Tienes 12 segundos Tienes 12 segundos Para pasar la mitad De la cancha Y 40 segundos Para hacer el try Tienes cada 10 segundos Que picar O pasar la pelota Y el tackle Es con la silla Las chicas Somos dos chocadores Que para evitar Que el rival avance Puedes chocar Sin problemas No es falta Lo que sí es falta Es que se puede con la mano Tocar al rival No puedes hacer un tackle Agarrarlo Abrazándolo Así que es todo Con la silla Y a disputar la pelota Se puede manotear la pelota Por llamarlo de alguna forma Se puede manotear la pelota No es el juego Lo cual hay que tener Habilidad para no tocarlo Bien Así que es mucho Juego con la silla Y mucha preparación física Para entrenarlo con la silla Y la pelota es de volei La pelota es de volei O sea, se juega En una cancha de básquet En silla de ruedas Con pelota de volei ¿Por qué con pelota de volei? Sí, porque al tener limitaciones En los cuatro años Tenemos limitaciones En las manos Y al no mover mismas manos Una pelota de básquet Es más pesada Es una pelota de volei Es más liviana Y es más fácil Para pasarla Para tenerla Para llevarla Es más chiquita Que una de básquet Bien Es funcionar el juego Que siempre tiene que mostrar Bien A ver, y contemos a la gente ¿Cómo es el gol? ¿Sí? El gol o el try Llamémoslo El try El try Porque estamos hablando de rugby El try O sea, con la pelota dominada La que va a sentir Escapando de las manos La puede tener en el regazo O la posicionar en la silla Como sea Pero dominada Y pasar la línea de fondo Bien Y ahí Se hace el tanto Es un try Que vale uno Bien En un equipo Pueden jugar mujeres Y hombres Es mixto Correcto Perfecto ¿Por qué hay tan pocas mujeres? Dentro de la clasificación Lo que tiene Es que a una mujer Le dan el beneficio Le bajan medio punto Entonces, por ejemplo Si jugar una tres y medio En el equipo Juega como tres Entonces, en vez de tener ocho puntos en cancha Puedes tener hasta ocho y medio Es un beneficio de un 0,5 más Bien ¿Hay cuántas mujeres ahí jugando en la Argentina? Bueno, son muchas Y ahora tenemos poquitas Tenemos tres, me parece En el país Bien Hemos tenido más Pero Es un deporte que Nosotros apentamos a que vengan No muchas mujeres Tantas mujeres se enganchan Porque bueno El deporte es muy difícil De impacto De contacto Estamos hablando con Juan Foga Jugador de los buitres Jugador de rugby adaptado También de la selección argentina Un histórico Vamos a estar compitiendo Va a estar compitiendo En la Copa En la segunda edición De la Copa Fundación para Deportes Inclusión Pilar El próximo sábado 6 de abril En Pilar En el estadio Ricardo Rusticucci Allí va a ser el primer torneo Del año Importante Del rugby adaptado ¿Hace cuánto que se juega El rugby aquí en la Argentina? Juan Y acá lo iniciamos En el 2005 Fue la primera clínica Que vino gente De Estados Unidos A enseñarnos Y a donarnos sillas Para arrancar Y la primera competencia Internacional Recién llegó O sea La primera competencia Metropolitana Que fue en el 2007 Y recién en el 2008 Fue en su primer Torneo internacional ¿Juaco? Juan Hacé de cuenta Que yo voy a Pilar No sé nada del deporte Me pongo a mirar ¿Qué jugador me recomendás Que mire especialmente? Sí Seguirlo Al 7 de Caranchos Por vistoso Nuestro jugador Que tiene mucha experiencia Que hizo una temporada En Estados Unidos Mucha habilidad física Y mental Para este juego ¿De quién hablas? De Matías Cardoso Sigue siendo la figura De la selección argentina Es la figura Y ahora tenemos Un chico nuevo Ya Lautaro Martínez Alias Ok Que ha crecido muchísimo Y la verdad que tenemos Muchas expectativas De él también Para el juego Y para la selección Y la selección Justamente va a aprovechar Porque prácticamente Toda la selección argentina Está compuesta Por jugadores De estos cuatro equipos Que van a estar En Pilar Y tanto el viernes A la tarde Como el domingo A la mañana Van a aprovechar Para hacer una concentración Y hacer entrenamientos De selección ¿Verdad? Sí, correcto Tenemos este año Es el gran año El paralimpismo Ya tenemos En agosto Los Juegos Paralímpicos De Lima Y así que nada Cada oportunidad De que estamos juntos Hay que aprovechar Para entrenar juntos Limar cosas Mejorar Acostumbrarnos El técnico Bajarnos Jugadas Cosas Y aprovechar Cada minuto Que estemos juntos En América Ya que vamos a estar En los Juegos Para Panamericanos ¿En qué posición Está Argentina hoy? ¿Quiénes son los mejores? Estados Unidos Canadá Brasil América Hoy por hoy Estados Unidos Está un paso adelante Canadá está un paso atrás Es su estrella Que había comenzado Muy joven Se retiró Para terminar Estudios Etcétera O sea que está Primero acá en Estados Unidos Después Canadá Se tienen muy ahí Colombia Le ha ganado Brasil Las últimas veces De abajo Brasil Y este es un pasito Abajo de ellos Y luego está Chile Perú Paraguay Y Uruguay ¿Y cómo va a ser la clasificación Para los Juegos Paralímpicos De Tokio? ¿Cómo va a ser la clasificación Para los Juegos Paralímpicos De Tokio? Y para los Juegos Mira hay una sola plaza En los Juegos Paralímpicos 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 Par de rugby adaptado. Y la liga, mirá, tiene cuatro etapas. Cada equipo hace un torneo, después de acuerdo a la posición que tiene en cada torneo, hay un campeón nacional que es de acuerdo a los resultados de estos años. Es una sumatoria de puntos. O sea, se juega un torneo a un fin de semana en Tucumán, y ahí juegan todos. De acuerdo a la posición que tenga, el estímulo de todos los torneos tenés que ganar para salir campeón nacional en el año. No hay una gran final. Hoy por hoy no está planteado una gran final. Depende de cómo llegue el último torneo, hay dos equipos que les fue parecido y tienen que pelear en el último torneo para ganar. ¿Dónde hay más jugadores de rugby adaptado en el país, Juan? Hoy por hoy, en Buenos Aires, es donde comenzamos. Y en Córdoba están haciendo, la verdad, muy buen trabajo, apoyado por la Unión de Rugby de Córdoba. Y también, todos estamos ahora tratando de hablar con la Urba y de conseguir apoyos para, nada, seguir extendiendo a Buenos Aires, ya que tanta concentración de gente para buscar más jugadores y para abrir más equipos. ¿Es un deporte caro? Un deporte caro, pero bueno, también es un deporte que, buscando la manera, tratamos de abaratar los costos. Sí, es un deporte caro. Por la silla, ¿verdad? La silla, básicamente. Sí, sí, no, después, entregando, es claro, el tema es el equipamiento, y lleva mucho que no se pinche y todo eso. ¿Qué hace falta para tener un jugador que tiene que tener, por lo menos, dos sillas de juego? No, no, una silla de juego, pero tener cámaras así cubiertas porque se pincha mucho, obviamente. Bien. Estamos hablando con Juan Foga, jugador de los buitres de la Selección Argentina, ya palpitando lo que va a ser el próximo sábado 6 de abril en el Polideportivo de Pilar, en el Estadio Ricardo Rusticucci de la Ciudad de Pilar, la segunda edición de la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar. Juan estuvo viendo también un poco la organización de lo que fue la primera edición de la Copa de Básquet, ahí estuvo con su mujer y con su hijito también, así acompañándonos para ver. Bueno, la verdad que nos pone muy contentos, Juan, de que todos los equipos tengan muchas ganas de participar, de que se vengan también desde Santa Fe, de Córdoba, así que esperemos vivir una enorme jornada de rugby adaptado aquí en Pilar y, bueno, que el mejor se lleve la Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, nos veremos pronto y los esperamos en el microestadio del 6 de abril, va a ser muy divertido, muy dinámico y la verdad los partidos cortos se ponen picante a los partidos, así que va a estar bueno. A ver, contemos un poquito de eso, un paréntesis. ¿Los partidos habitualmente son dos tiempos de 20? Son cuatro tiempos de ocho minutos netos, con lo cual al ser neto es tipo una hora, con lo cual esto reduce los partidos a dos tiempos de ocho minutos netos y ya es mucho más intenso porque te la jugas toda, no tenés tiempo para especular si se va a cansar el rival, tenés que dejar todo en la gancho. Claro, se juega la mitad. Entonces decimos que es parecido al 7. ¿Cómo? No, no, eso, la mitad del partido, vamos a hacer un todos contra todos, un cuadrangular todos contra todos, los dos terceros, el tercero, el cuarto, jugarán por el tercer puesto y los dos mejores, ahí sí habrá una gran final. Correcto, y no hay tiempo de estudiar, acá hay que dejar todo, es el poco tiempo que se juega. Bien. Juan, gracias por este contacto con Paradeportes Radio, te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto seguiremos en contacto, mandame toda esa información que te pedí de las direcciones de cada uno, así seguimos multiplicando la información, ya están las redes de Paradeportes, de Juan Foa también. ¿Cómo son tus redes, Juan? ¿Tu Instagram? Juan, JuanFoa en Instagram, arroba JuanFoa, así que ahí va a estar toda la info del torneo también. Perfecto. Juan, muchas gracias por este contacto con Paradeportes. Dale, un abrazo, un abrazo para todos. Gracias. Juan Foa, jugador histórico de los buitres, equipo de rugby adaptado de la República Argentina, bueno, ahí nos fue contando cómo es el deporte para personas con discapacidad que tienen tres o cuatro miembros afectados, en el caso de Juan también, hay una clasificación que va de 0,5 a 3,5, una clasificación funcional, pero en cancha no pueden superar los ocho puntos, la pelota es de volei, tienen 12 segundos para pasar mitad de cancha y 40 segundos para poder hacer el try, se juega una cancha de básquet, obviamente los jugadores en silla de ruedas, cuatro contra cuatro, no se puede manotear, sí sacarse la pelota una del otro, pero sin tocarse uno con el otro. Y es un deporte que arrancó en el 2005 en nuestro país, tiene cuatro equipos, el año pasado se sumó uno, Tucumán, que está recién formándose y cuando se sumó al torneo a la Liga Nacional, cuando les tocó jugar contra Tucumán, lo hacían medio amistoso porque la idea era foguearse y no ganarle por goleada no tenía sentido. Así que bueno, el 6 de abril, toda la información la pueden seguir también por supuesto a través de las redes de Paradeportes, de Paradeportes.com, la fanpage Paradeportes.com también, mismo nombre, arroba ParadeportesOK y el Instagram Paradeportes, toda la información de esta copa que se viene organizada junto con el municipio de Pilar, con el área de inclusión de Pilar, con Ramiro Jiménez que es su máximo responsable, saludo también a Roberto Vieira y a toda la gente de Pilar Inclusión, vamos a organizar esta segunda edición, ha salido muy bien la primera de básquet el 23 de febrero y ahora vamos por la de rugby adaptado y el 18 de mayo para volei, así que el sitting volei también estamos ya coordinando y organizando con Laura Cometo que es la máxima responsable del parabole en la República Argentina, ya tenemos fecha para el 18 de mayo de un torneo, la tercera edición de la Copa Fundación Paradeportes, pero bueno, ahora estamos ya para el 6 de abril con el rugby adaptado. Tenemos más información de básquet. Sí, se confirmó que del 18 de junio al 24 de junio la selección argentina de básquet adaptado se va a ir a Toronto, va a jugar 8 partidos amistosos, 4 contra Holanda y 4 contra Canadá. La verdad que es una muy buena noticia. Y tenemos otra nota, hoy tenemos mucha, tenías más, más info. tenemos otra nota, antes de que se nos vaya el programa, 21 casi 50, estamos aquí en Ecomedios AM1220, nos pueden seguir también a través de la fanpage de Paradeportes y también por Ecomedios.com que es el sitio web de la radio. Tenemos ahora información de tenis porque hay buenas noticias para los juniors de Argentina, Nicole Ders, Lucas Boquiquio y Manuel Garazay van a estar compitiendo muy prontito en mayo en la Copa del Mundo por equipos Junior que va a ser en Israel. Estamos en contacto con Eduardo Ojeda, que es el entrenador que va a estar acompañando al equipo, así que estamos aquí con Nicolás Carrizo, con Joaquín Finat. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí Maxi Nobili, te saludamos desde Paradeportes Radio para saber qué va a ocurrir con la participación argentina, tanto en mayores como en juniors en esta Copa del Mundo por equipos que se va a disputar en mayo en Israel. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches, ¿cómo andan ahí? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Estuvieron entrenando ya? Estuvieron acá entrenando con los chicos hace un ratito terminamos, así que nada, metiéndole a full para que se viene. ¿Qué significa que Argentina pueda ir con un equipo junior a esta Copa del Mundo? Y significa mucho, mucho esfuerzo que se viene realizando con los chicos, así que nada, bueno, muy contento que se haya podido dar, que la ITF nos haya invitado a participar después de cuatro años sin representación junior. Así que nada, a full, metiéndole y muy contento también porque los chicos puedan vivir esta experiencia tan linda y especial para ellos. ¿Qué otros equipos van a estar? No todos, pero bueno, los más importantes, los tres, cuatro más importantes. Y bueno, Francia, Inglaterra, España, son las potencias, Estados Unidos, son las potencias en lo que es tenis atado junior. son diez en total los que juegan junior y se juega por equipos, son zonas, son cinco equipos en cada zona, todos contra todos, después, bueno, los mejores clasificados juegan con la etapa final. es tratar de hacer un buen papel con los chicos ahí y dejar bien para la Argentina. Es la primera representación de los tres en un mundial, así que están muy contentos. ¿Y es mixto o se da de acuerdo al... Es mixto. Siempre tiene que ir una mujer. Sí, sí, es mixto. Bueno, este equipo está compuesto por tres jugadores, son dos varones y una chica, es Nicole, Nicole Ders, Manuel Carazá y Lucas Bochicchio. Y se juega mixto. Y Nicole Ders hoy es la número tres del mundo junior, así que ha tenido un crecimiento también importantísimo. Exactamente. Está Nicole ahí metida dentro de las mejores cinco y está Manuel metido dentro de los mejores diez en lo que es chicos. Y también van a estar... Y bueno, Lucas está 25, creo que está en el último registro. Lucas, aparte, recuperando, hace una operación muy importante, con gran esfuerzo, está volviendo a jugar. Sí, Lucas, después de dos meses parado, está volviendo a las canchas y bueno, nada mejor que este recibimiento, pobre. Está muy bien, está muy bien. Y también van a estar los mayores porque van a ir Gustavo Fernández, Agustín Ledema y Ezequiel Casco van a estar ahí compitiendo por el lado de los mayores en esta Copa del Mundo. Exactamente, los que ya tienen mayor experiencia en este tipo de torneos van a estar ahí también junto con los chicos. Es un respaldo. Es la misma modalidad. Bien. Es exactamente igual. También para los chicos imaginamos que es una hermosa experiencia poder compartir un campeonato del mundo, representar a la Argentina junto, nada más y nada menos, con Gustavo Fernández, con Agustín Ledema y con Ezequiel Casco. Totalmente. Totalmente es algo que también les llegó como medio de sorpresa, así que están todavía que no caen, pero la verdad que sí, es una una linda experiencia a disfrutarla y nada, una vez que están allá es a todo de nada. Te pregunta Nico Garricio, Eduardo. Bueno, lo presentamos como Lalo en realidad porque todo el mundo tenés adaptado lo conocen así. Aprovechamos la oportunidad de Lalo para que nos cuentes cómo es el trabajo que hace la Asociación Argentina de Tenis Adaptado con los juveniles para poder llegar a esta invitación que se dio para los chicos. Y es un trabajo nada, de día a día, esto es día a día, se viene metiendo mucho a los chicos, los chicos se entrenan cuatro veces por semana en el cenar, muchas veces en el tiempo temporal entrenan doble turno, le meten muchísimo y la ITF esto lo ve, lo sabe, sabe que Argentina siempre tiene chicos en el circuito continuamente, sabe el esfuerzo, lo que cuesta, lo que cuesta en lo que es el tenis adaptado y lo que cuesta también a nosotros siempre como país salir a jugar, lo ve y bueno, por eso es que llega esta invitación para Argentina. ¿Y qué podés contar de cómo es la cantera, si se le puede llamar de alguna forma, del tenis adaptado en Argentina? ¿Qué le espera al futuro cuando Gustavo esté más grande, Apu también, Casco lo mismo? Y bueno, además de lo que es Nicole, lo que es Manuel, Lucas, tenemos más de 10 juniors hoy en día en todo el país, entrenando, compitiendo, los encuentros que hacemos de escuela los podemos ver, están muy entusiasmados, ni imaginar lo que es tener a Gustavo como referente de su disciplina, pero sí, los chicos, es continuo el trabajo que hacemos de estar en contacto con los que están más lejos nuestro, en el interior, que por ahí son los que por ahí menos visibilidad tienen y hasta a veces menos recursos, pero es continuo, el trabajo de la asociación siempre está ahí para darle lo mejor. Estamos hablando con Lalo Ojea, que es uno de los entrenadores de la asociación argentina de tenis adaptado, quien va a estar encabezando la delegación argentina en mayo en la Copa del Mundo por equipos, tanto juniors como mayores, ahí van a estar Gustavo Fernández, Agustín Ledesma, es el que el casco, y entre los juniors Nicole Ders, Lucas Boquicchio y Manuel Carasay. Acá siempre, Lalo, tratamos de ser lo más didácticos posible, hoy hablamos del fútbol 5 para ciegos, hablamos del rugby adaptado, bueno, ¿cómo se juega al tenis? ¿Cuál es la diferencia que hay con el tenis convencional? La única diferencia que hay con el tenis convencional es la cantidad de piques de la pelota, es la única, que el tenis adaptado se juega con dos piques, a diferencia del convencional que con uno solo, pero es la única diferencia en lo que es reglamentario con el tenis convencional, creo que es el deporte adaptado más parecido al convencional que existe. Pues se juega en la misma cancha, con la misma pelota, con la misma raqueta, se cuenta exactamente igual, puede no tener un pique la pelota, puede ser una volea, puede tener un pique y si no puede tener dos piques y el segundo puede ser afuera de la cancha. Exactamente. Y el motivo es muy sencillo porque al estar en silla de ruedas, bueno, para que tenga más dinámica el partido y el encuentro. Desplazamientos, exactamente. Bien. Nico, Lalo, quiero saber qué le vas a decir a los chicos cuando esté por arrancar el torneo, es una experiencia nueva para ellos, son muy jóvenes todavía, qué mensaje les quiere dejar antes de que salgan a competir. Y lo primero que les voy a decir que ya se los dije, pero bueno, se los voy a volver a recordar es que lo que tiene que hacer en la cancha es divertirse, disfrutarlo al máximo y que no se olviden que en la remera que lleven puesta atrás dice Argentina y eso lo tiene que llenar de orgullo al máximo para salir y dejar todo. Lalo, muchas gracias por este contacto con Paradeportes Radio, por supuesto estaremos siguiendo toda la previa y el durante de lo que va a ocurrir en mayo en la Copa del Mundo y te deseamos el mayor de los éxitos a vos, a todo el equipo de ATA y a todos los jugadores. De nada chicos, muchas gracias a ustedes por la difusión. Un abrazo grande. Lalo, Eduardo Ojea, conocido como Lalo como bien decía Nico Carrizo, por Eduardo no se da vuelta, yo le diré a Eduardo pero por Lalo sí, contándonos bien cómo se juega el tenis adaptado y lo que va a ocurrir en mayo con esta Copa del Mundo y también hablándonos de este desarrollo que tiene el tenis adaptado en la República Argentina, cada vez hay más escuelas de tenis así que la verdad que es muy importante, hace poquito se jugó el torneo Miguel Zúniga en el Senar y en agosto, septiembre seguramente se jugará el Cañuelas Open. ¿Qué más tenemos muchachos? Ya nos quedan dos minutos. Hablando de tenis podríamos decir exacto, ¿Quién ganó el anuncio del libro? Me había olvidado. Hay gente esperando. Gente esperando el anuncio del libro hemos sorteado la primera quincena de programa sorteamos la remera de Gustavo Coppola y hace 15 días Gabriel Coppola. De Gabriel Coppola, perdón. Y hace 15 días empezamos con el sorteo del libro Hambre de Lobo justamente de Gustavo Fernández. Y el ganador o ganadora es lo tengo yo. Lo tenés vos. Lo tengo yo. Juanpi Alfonso. Juanpi Alfonso. Así que Nico hizo el sorteo a través de una aplicación que vas a decir cuál es porque la verdad que no la recuerdo. Random.org. Bien, a partir de ahí y ahí salió Juanpi Alfonso ganador del libro Hambre de Lobo va a estar publicado si ojalá Juanpi nos esté escuchando o viendo a través de la fanpage. JuanpiAlfonso arroba JuanpiAlfonso ganador del libro de Gustavo Fernández Hambre de Lobo. Así que nos pondremos en contacto con él le vamos a pedir bueno encontrarnos por supuesto para dárselo darle sacar una foto y publicar también en las redes sociales de Paradeportes como hicimos la semana pasada con Sofi Mica Rojas con Mica Rojas con Mica Rojas no pegó una con los nombres con Mica Rojas este que va para publicar ahí así que bueno a Juanpi Alfonso si alguno lo conoce también ya le pueden avisar que ganó en el sorteo del libro de Gustavo Fernández y que se viene se viene la remera de la selección argentina de golbol la remera de los topos la remera de los topos de los topos así que regalo de Martín Maidana el entrenador de la selección argentina de golbol vamos a regalar la remera de los topos y bueno ya mañana mismo empezaremos a agitar un poquito para que todos participen tienen que entrar al Instagram de Paradeportes que es Paradeportes y que tienen que hacer comentar la publicación que vamos a hacer en estos próximos días etiquetar a todos los amigos que tengan ganas más cantidad más chance como dijimos siempre y seguirnos la cuenta de Paradeportes como siempre así que estaremos ahí anunciando en los próximos días el sorteo con camiseta y todo perfecto el agradecimiento el saludo como siempre ya en el final del programa a Carlos Lugano a Carlos de León a nuestro operador estrella Gerardo Subirana que está siempre muy atento Alex Canas que es el jugador también de fútbol 5 para 7 que juega en Huracán va a estar compitiendo este sábado frente a Fundación Paradeportes Cañuelas a las 12 y media después jugaremos 4 y media contra Centro Vasco Alex Canas es jugador y músico es el hombre de la apertura y el cierre de Paradeportes Radio les mandamos un fuerte abrazo a todos aquí el equipo completo con Joaquín Finat Nicolás Carrizo Palora Geraldes mi nombre Maxi Nobili nos estamos despidiendo y el próximo miércoles a las 21 nos vamos a encontrar aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y Paralímpico Argentino 18 donde nos vamos a encontrar en Paradeportes Radio